Hola con todos, me llamo Daniela Scala, soy artista, sanadora y navegante del misterio de la alquimia mental. Pues, como dice un antiguo texto hermético, la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La alquimia mental vendría a ser el transmutar las formas oscuras y pesadas del pensamiento en las del oro virtuoso de la conciencia iluminada. La materia prima ya se oculta en nuestro inconsciente, como pesadas piedras inmersas en profundos abismos marinos. ¿Y cómo traemos a la luz a estas piedras? Encendiendo el fuego que yace latente en su interior con la luz de la conciencia. Para este fin he comenzado creando unas muñecas. Pinté sus rostros, concentrada en el propósito de cada una. He descubierto un método basado en la psicología mística, los simbolismos escondidos en los 22 arcanos mayores del tarot. 22 poderosas imágenes arquetípicas que representan una base del imaginario colectivo. En este primer curso de artes alquímicas aprenderás los secretos de esta técnica. Descubrirás un nuevo uso más interactivo con los 22 arcanos mayores del tarot realizados como muñecas. Comprendiendo su uso como herramienta de introspección psicológica, comenzaremos con el estudio del ancestral uso mágico y simbólico de las muñecas en la historia y su trascendencia proyectiva. Asimilarás los conceptos básicos de la psique, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y como estos crean tu realidad. Exploraremos las bases simbólicas de la alquimia y su asociación con cada uno de los arcanos. Finalmente, incursionaremos en nuevas técnicas de lectura, alternando la atención consciente a la forma y la percepción sutil de la mente focalizada en un propósito preciso. Cuando termines este curso, tendrás las herramientas necesarias para comenzar a reconocer el poderoso camino de la proyección mental. Encontrar las piezas faltantes en el rompecabezas de tu vida, para así dirigir tus pensamientos hacia la consecución de los más profundos anhelos de tu alma.